¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Dile buenos días. ¡Buenos días! Hoy comenzamos el mes de abril, es el cumpleaños de la abuela Talín, ¿verdad? ¡Y felicidades, abuela! Venga, díglo. ¡Sí, abuelo! ¡Muy bien! Y mi intención es grabar todo el mes de abril, aunque sean cachitos pequeñitos, para tener los recuerdos, porque se supone que en este mes va a nacer Esma. Se supone porque tiene la fecha de parto para el 26 de abril. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Para el 26 de abril, y nos lo pueden dejar hasta una semanita más, por lo que podrían hacer hasta el 3 de mayo. Así que a ver si es de abril o de mayo. Yo supongo que será de abril, ¿no? ¿Eh? ¿Es más de abril o de mayo? ¿Vis? ¿Abril o mayo? No te metas eso en la boca. ¡Abril o mayo! Y hoy nos vamos a ir a comer con los abuelos, ¿verdad? ¿Tú quieres ir? ¿Cómo que no? ¡Que sí quieres ir! ¿No quieres ver a los abuelos? ¿Y a la tata? ¿No? ¡Sí! ¡Sí! Bueno. ¡Hola, mi amor! ¿Mamá ha desayunado, no? No. ¿Tú quieres un zumito? No. ¿No? Ya te ha tomado el bibi, ¿estás bien, no? ¿Qué? Pues mamá va a desayunar, ¿vale? Sí. ¿Qué? ¿Mamá tiene hambre? La abuela. ¿La abuela tiene hambre? ¿Qué? Mamá tiene hambre. ¿Me como a Oliver? La abuela. ¿Me como al Oliver? ¿Qué? ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¿De quiénes son esas zapatillas? Papá. ¿De papá? Sí. ¿Y por qué te la pones tú? No, 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 no. Ah, bueno. ¿Estás andando con las zapatillas por todos lados, verdad? Sí. Este es usted. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Mira, abuelo! Mira. ¡Cumpleaños! ¡Has asustado! El hijo nada más que quiere helado. Le da igual todo. ¡Está comiendo, eh! ¡Ah, bueno! ¡Está comiendo! ¡Oliver! ¿Ya? ¿Ya has salido o no? Venga, ya está. Mira, mamá, enciéndela para que te cantemos, ¿no? ¿Otra vez, gente? Pues si es que no lo hemos cantado cumpleaños feliz y lo has apagado. ¿Te has apagado? Sí, se lo he apagado yo y mi madre ha apagado la vela. ¡Ah! Pues yo no he cantado. No me dejan cantar cumpleaños, que es mi voz preciosa. Venga, Luis, ¿qué tú puedes? Venga, vamos a cantar. ¡Cumpleaños feliz! El otro ven a comer. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Y nada, tengo esta cara porque creo que me acaba de dar una contracción. No estoy segura porque ha durado bastante y no era, era, me dolía, pero no era una contracción dolorosa fuerte fuerte. Me ha empezado a doler un montón la barriga y sí que se me ha puesto dura, pero es que yo creo que ha durado demasiado para hacer una contracción de la primera. Y nada, estoy esperando aquí a que viene el padre de Ira a recogerme para ir a recoger al chico, porque hoy comemos en su casa. Porque a Ira no le daba tiempo a recoger lo del trabajo. Hoy estoy... Estoy... Irregulera. Vamos, lo normal, porque realmente ahora al final del embarazo lo normal es tener contracciones de vez en cuando, así que tampoco me asusto en plan me voy a poner de parto ya. Y justo hoy por la mañana he ido a hacerme las últimas analíticas del embarazo. Así que el lunes que viene iré a recogerle, si no ha nacido. Si ha nacido, pues no iré a recogerle, evidentemente. Y aquí estamos. Mira, estoy toqueteándome la barriga. Uy, pedazo de barriga se ve desde aquí. Uf, es que me duele, porque es que la niña está aquí, aquí, y está en todos lados. Y nada, que quería contarlo, porque después se me olvida contar las cosas que me van pasando. Y realmente quiero tener eso en el recuerdo. Así andamos ya, a 2 de abril. A ver qué pasa, a ver qué día viene. Ya una vez pasada la frontera de las 35 semanas, como, ¿y cuándo vendrá? Supongo que eso le pasa a todas las parturientas a partir de la 38, pero yo desde la 35 ya estoy así. Y nada, mi madre me pregunta también por WhatsApp todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cómo estás, nena? Y yo, mamá, estoy bien. Si estuviera de parto te avisaría. Mamá, si estoy de parto te aviso, de verdad. Estamos hoy a miércoles y me acaba de llegar un pedido de H&M que hice hace unos días, porque había un 20% de descuento, de ropita para Emma sobre todo y algo para Oliver. También unas cortinas para el cuarto de Emma y para nuestro cuarto. Y me las llevaba ya para ponerla a lavar, pero he dicho, vamos a grabarlo. Que es que especialmente me han gustado dos cosas porque van a ir casi a juego los dos y estoy deseando verlos a los dos vestidos así. Lo primero es este petito de aquí o mono para chiquitina en color mostaza y es lo que más me ha gustado junto con esta camiseta para Oliver. También le está aportando las etiquetas y por eso está así. También en color mostaza. Entonces, vale, ahí divino. Tengo que conseguirme una camiseta para mí y otra para irla en mostaza para que vayamos los cuatro iguales. Bueno, así de ñoña soy. Después le hemos cogido a Emma, que no teníamos, y porque como nace ahora así en abril, en el tiempo este de que no sabe si ponerte más abrigada, menos abrigada, no abrigada, todo eso, pues no lo habíamos comprado ningún lotard. Entonces le he cogido este en rosita clarito clarito, este en un rosa más fuerte, que si lo comparáis. ¿Veis? Uno es más fuerte que otro. Uno en tono así marroncito topo. Y uno un beige blanco. Que este es el que le quiero poner con el vestido que le voy a poner cuando salgamos del hospital, que es justamente el vestido con el que me sacó mi madre. Mi madre el otro día lo encontró, bueno, lo encontró, lo buscó, porque sabía que lo tenía, y me lo trajo. Y me dijo, mira, yo te saqué con esto si tú quieres, bueno, vale. Yo nací en julio, es de manguita corta, pero mi amiga Susana me regaló una rebequita en rosa, así que yo supongo que le voy a poner el vestido de la manguita corta con la rebeca rosa, y le he encargado una capota a huevo. No soy muy de capota, pero me hace ilusión. Pues eso, los cuatro petos. Le he cogido un par de babelitos de estos de bandana. Así, este es igual que un gorrito que tiene, que se lo voy a poner cuando nazca, un rosita clarito, y un rosa fuerte. Soy muy de rosa, porque como con Oliver no había ropa rosa, no es porque no se la he podido, porque de hecho la única camiseta que he visto rosa se la he comprado. Entonces, soy muy de rosa, a mí el rosa es mi color favorito, así que con el más me estoy deshaciendo. Este especie de peto, faldita, no sé qué, para chicas, me muero por verla vestida aquí. Después le cogimos dos bodys blancos cruzados de la talla 56 y más corta, porque hay raíces que va a hacer mucha calor. Para ponerle manga larga. Camiseta, de más corta al chico, gris, que de hecho venía la gris y la mostaza venían juntas. La gris para mí es un básico, todos los años tiene una gris o dos. Y por último me cogí yo esta camiseta, que es más bien tela de camisa, que es para la lactancia, porque se saca por aquí la tetilla. Y con esta tengo tres camisetas de lactancia solo. He visto, tengo en la bolsa de H&M, tengo tres más. Porque, bueno, si no me puedo siempre subir las camisetas, ¿no? Pero no me gusta quedarme con la barriga line. Y nada, que me voy, que lo voy a poner a lavar. Y que solamente venía para esos dos segundos, contároslo, enseñároslo, porque me ha hecho mucha ilusión la compra. ¡Hola, flaquito! ¡Buenos días! ¿Cómo has dormido la siesta? ¿Eh? ¿Cómo has dormido? No contesta. ¡Uy, qué de sueño! ¿Tres minutos? ¿Te va a duchar en tres minutos con papi? ¿Va a ir al aguapato? ¿No? ¿Qué? Sí. Nunca quieres ir al aguapato y después te lo pasas súper bien, ¿eh? Mirad, se acaba de levantar de la siesta. Ha dormido él en la cama de los papis solitos, ¿verdad? Tira un besito. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Oliver, ¿va a dormir en la minicuna de Emma? Que si tú quieres duerme todas estas noches ahí mientras, ¿eh? Oliver. Madre mía, que te estás volviendo loco con esto. Creo que te queda un poco chica la cuna. ¿Quieres poner la música? Sí. Papi, ponle la música. Papi. ¡Vámonos, no! ¡Al salón! ¿Al salón? ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¿Tú quieres dormir ahí? ¡Ay, qué mosqueado! Vamos a merendar, ¿no? Mira, le sobra todo. Dormí. ¿A dormir? Ya, pues duérmete. Ya. No. ¡Ay, ay, ay! ¡Uaaa! ¡Qué hueña! Yo que te caes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Los últimos de cuatro... Los últimos 20 kilómetros y que son los más... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Oliver? ¿Qué haces, Oliver? ¡Ay, que se te va la barrigota! ¿Quién está ahí, Emma? ¿Qué haces, Oliver? No lo sé. ¿Se tiene un tabaco? ¿Sabes quién lo coge? ¡Olive, qué le hace al papi! ¡Sí! ¡Y se ríe, tío! ¡Un momento con... ¡Ya hace frío! ¡Vamos a ver si hay movimientos! ¡Empiezan las... ¡Los... ¡Waaaa! ...del pelotón y... Bueno, aquí empieza... ¡A ver! ¡Waaaa! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Muchas ganas de... ¡Montar! 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 Hoy no hemos venido a la ciudad de los niños, al Fustra. ¿Montar! Hemos quedado para comer, pero... ¡Montar! ¡Montar! No se han podido resistir. Y res acordado de su viaje a Berlín, ¿verdad? ¡Patatá! 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 ¡Olive! ¿Estás rica? ¿En serio? ¿Y le vas a dar al niño con mostacito? Vamos a echarle un poquito. Venga, pega un poco. ¡Pon, ponga, ponga! ¿Estás rica? ¡Olive! ¿Estás rica? ¡No! ¡No! Es que quiere salsa. ¡No puede! ¡No! ¡No! No puede, no! Es que no quiere pan. Quiere solo salsichas. Buenas, ¿qué tal estáis? Yo con esta cara Como veis, hoy es domingo 15, creo Creo que sí que es 15, no lo estoy segura Y bueno, estoy muy muy resfriada Tengo mucha congestión Como escucharéis porque se me nota en la voz Y aparte tengo una tos horrorosa Esa tos llevo ya unos días que no he estado durmiendo muy bien El chiquitín como veis está allí dormido Y llevo todo el día súper cansada Hoy para ser domingo Y estar bien Hemos hecho, no hemos ido a la ciudad de los niños Que habéis visto anteriormente Un poco de irra y Oliver comiendo Porque había food truck allí en la ciudad de los niños Y después hemos ido a comer con mi suegro No hemos venido y yo estaba caos Oliver venía dormida así que nos hemos echado todos a dormir siesta Y cuando lo hemos despertado y reyó Acabo de mandarle a por unos dulces porque tengo ganas Yo estoy aquí sentada en la pelota pilates Estoy perfecta, no tengo contracciones, no tengo dolores Simplemente estoy congestionada Y eso hace que esté un poco preocupada Porque realmente no me gustaría ponerme de parto en esta situación Porque la tos es bastante fuerte cada vez que toso Y la congestión es que no me parece que pueda hacer bien las respiraciones para el parto Aunque nuestra matrona nos ha enseñado a hacerla por la boca igualmente Pero no sé, yo estoy más tranquila si puedo respirar Así que espero que se me quite muy muy profundo Que mañana sea un día mejor porque hoy solamente tengo ganas de dormir Y que vaya todo bien Entramos en la semana en la que cumpliré las 39 semanas Y a ver hasta dónde llegamos No sé si llegaré a las 39 Si me lo tendré antes de parto Si llegaré a las 40 Para mí ahora mismo está siendo todo un poco raro Porque claro, yo con Oliver, como sabéis Lo tuve a las 35 semanas Y yo esto no lo viví Entonces estoy en plan Cada vez que me pasa algo será Es en plan ¿Es ahora? ¿Va a seguir a desencadenarse ahora o no? Y claro, sí A mí me dicen Pero si tú ya sabes lo que es una contracción de parto Sí, pero sé que antes de las contracciones de parto Hay algunas contracciones que no duelen tanto Entonces como ¿Esta contracción que me está dando Es la contracción que va a desencadenar todo? De momento no Y de hecho No estoy segura Pero creo que ayer no me dio ninguna Y hoy tampoco Así que estoy realmente bien En cuanto a síntomas de parto Realmente más en cuanto a síntomas de resfriado Bueno, más no porque no tengo fiebre Pero bueno También el chiquitito Tiene otitis Creemos que es el que nos ha pegado así como los virus Porque hoy ahora también está un poco congestionado Pero bueno Y nada, quería grabar para contaros un poco cómo estoy Que todos estos días No me ha apetecido nada grabar Y no he grabado directamente Y como sabéis quiero grabar porque quiero tener Los últimos días del embarazo Y me gustaría tener Cómo se desencadena el embarazo Aunque el parto, perdón El embarazo cómo se desencadena Mal No, eso no se va a grabar Nunca Total, que no me enrollo Que quiero grabarlo Pero Quiero grabarlo Y a la vez no me apetece ponerme a grabar Es algo raro Bueno, que os dejo Chao Así nos hemos despertado Uy Que se te ha caído el capirote Ven que te lo puedo Corre Ven que te va a hacer daño Así nos hemos despertado Voy ¿Quieres que le digas eso papá? Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ponte ahí Oliver A esto a él Me ha saltado Venga, otra vez A esto a él ¿Está? Purrún 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 ¿Tú qué eres? ¿Un penicente? Achú Achú Venga papi Ahí está él Ponte ahí No, no, no.